Con invitación en mano para Roberto Cavalli nos encontramos justo en la entrada viendo cómo se aglomeran todos los paparazzis para ver a qué estrellas van a cachar esta vez en justamente la entrada de este show de Roberto Cavalli. Fiorella ya está adentro y nos tiene muchísimos más detalles. ¿A quién se ha encontrado? ¿Ah, Fío? Hola Lina, hola a todos. Quiero contarles que la guapísima Sara Sampaio acaba de entrar por esa puerta, por supuesto vestida de Roberto Cavalli y lista para disfrutar de un espectáculo que les adelanto. Sabemos precisamente porque todo el equipo de la marca nos deja aquí en los asientos una reseña de sobre qué se trata esta colección y que se ha inspirado Fausto Puglisi para dejarnos sin aliento y en esta ocasión se trata de El Oeste Estadounidense. Ya sabemos que un poco de inspiración quizás de lo que vienen a ser los caballos, por supuesto de los vaqueros, así que sin mucho más para contarles, vamos a disfrutar del desfile de Roberto Cavalli desde primera fila. El ambiente rojizo daba paso a las luces amarillas para ver claramente la belleza en cuero que veríamos en primer plano, abrigos sintéticos que simulan una piel perfecta de animal. El café se catapulta como el tono de esta temporada y sus múltiples combinaciones también. Sin embargo, junto con el negro, evocando el animal print característico de Roberto Cavalli, es el ganador. Vestidos largos y cortos, aberturas en la cintura como los conocidos cutouts, delicados encajes, embellecidas otras prendas en pedrería y plumas para darle un aire sofisticado al lejano oeste. Si de animal print se trata, el rosa chicle es el protagonista de un estampado fabuloso, combinado también en café. El beige se suma a la pasarela mientras abren espacio para lo más novedoso del show. El denim o el jean está en todo su furor. Y eso no cabe la menor duda. Para ello, Fausto Puglisi, el director creativo y su inmensa creatividad, logra el efecto del textil con un fabuloso estampado. Como escuchó, es un estampado. Si bien algunas piezas son de jean, otras más son de estas exquisitas telas, con dicho estampado para conseguir piezas incluso de alfombra roja. Los looks más desenfadados, modernos y a la vez sofisticados que cautivaron a todos los presentes. El negro, como era de esperarse, tuvo también su espacio. La sensualidad de este tono fue acompañada de todo tipo de prendas, transparencias y encajes, pedrería, por supuesto, escotes, plumas y un espectacular cierre lleno de cristales que demuestra la calidad y mano de obra de Roberto Cavalli. Una cosa es lo que vemos en la pasarela y otra, lo que tenemos el placer de apreciar en nuestras propias manos. La dicha de observar de cerca y a detalle, la riqueza con la cual se confecciona cada una de las prendas de Roberto Cavalli, es todo un deleite. Volvimos al RISI, es decir, el evento que expone las piezas que pasaron por la pasarela. Y como era de esperar, las chicas de Girls O'Clock no han logrado evitar caer rendidas ante el encanto de las mismas. Tanto así, que decidimos probarnos ese look preferido del desfile. Fue una tarea muy difícil escoger. Sin embargo, el rosa de este estampado Animal Print combinado con el café y el vino supo cautivarme. La cartera mini es también la propuesta nueva del diseñador para esta colección. Y las maxiplataformas a juego confirmaron la absoluta comodidad de este calzado. Lina, por su parte, escogió el glamour de las plumas adaptado al lejano oeste. Un blazer que por su estampado pareciera decir Roberto Cavalli de pieza a cabeza. Y no es ningún secreto que la firma ha vuelto a enamorar a los amantes de la moda en cada una de las alfombras rojas y en cualquier evento. Pues cada una de estas piezas es además arte para el street style. ¡Suscríbete al canal!